Sergio, buen pedo, lo trajimos, porque la banda quiso, güey, te dije, la neta, el chile, te dije, no traigas este cabrón porque se empieza a ir a la verga, que es despejivo, quiere que nos cancelen el programa, porque su pinche venganza contra ti no tiene límite, sigue ardido de su pinche culo, que lo corrice, a chigar a su puta madre. Yo lo que quiero tratar de entender, ¿por qué el señor director trae una nariz de payaso cabrón? Pues es como para entrar en el mood, ¿no? O sea, se supone que este programa es para hacer como de miedo, y ya me está dando miedo y terror, por lo que vamos a platicar, platicamos fuera del aire cosas que hoy vamos a compartir hoy en esta segunda parte, muerto, gracias por venir. Gracias, carnal, por invitarme. Señor Sergio Mejorado, muchísimas gracias. Hermano, chingo de gente escribió que querían esta segunda parte. Ay, estoy Felipe, carnal, y con tenis. Felipe y con tenis, qué bonito argot, muy chilango, ¿no? Sí, señor. A mí me llamó mucho la atención porque vi que mucha raza empezó a escribir que cuando la segunda parte y que lleven otra vez al muerto, dije, vale, verga, yo ya no quería volver a ver a ese hijo de puta en mi vida, ¿no? Y pues la raza, ni modo, fueron los que pidieron, te requirieron, cabrón. O sea, no le agradezcan ni la producción, ni a mí, ni a Macario, es a la gente que quiera la segunda parte. Chido, banda, gracias a ustedes. Yo, tú sabes que yo como quiera subo un compañero y te veo todos los miércoles, pero Macario me dijo, oye, otra vez el muerto, le digo, sí, güey, sí, es este pedo. No mames, güey, ¿cómo, güey? Mi carnal, mira. Te siento mal cuando me dices eso, güey, pero no es pedo, güey, yo también te quiero. Es que quiero que me entiendas esto, no es que me saque de onda o actitud ni nada, solo es que me das asco. Ok, es muy loable de tu parte, carnal, qué bueno que me lo digas de frontside. Me das asco. ¿Pero por qué? ¿Por qué te das asco? ¡Mierda, güey! ¿Por qué? Me tengo una escena de beso. ¿Por qué te das asco? ¿Por qué te das asco? No sé qué me da más asco, si el muerto o este cabrón con su playerita de chingame a mi madre mil veces, cabrón. ¿Qué tiene la camisa, güey? Está chida, ¿no? A ver, por favor, enséñanos qué estás tomando, enséñanos qué estás tomando con esa playerita, por favor. No paga publicidad, pero este es un refresco de cola, pero lo que me gustó es que es muy ochentas, güey. Me gustó el diseño de ochentas. No es publicidad, es gratis para ti, Coca-Cola, pero me encantó esta publicidad porque esta lata se va a quedar aquí ya como parte de los props de la escenografía. ¿Vacía? Obviamente vacía, porque me lo estoy chingando, pero fíjate, aquí las razas, si están viendo, no es producto de la droga que tienen ustedes. O sea, si este diseño es real, no se ve así. Nada más no me la muevas mucho porque como este güey me estuvo fumando en la gente, güey, ya va, se va así para allá, le llevo a regresar. Ya metes como cobra, güey, pero sí se ve. Chega, chega, y como te iba yo diciendo, güey, qué pedo con el señor que te acompaña. Pero sí es el diseño muy ochentas, me gustó, me gustó mucho el diseño y esta lata ya va aquí. Gracias, Coca-Cola, por sacar el diseño. Es muy, tú dijiste ocho bits, o sea, es muy de Nintendo. Nintendo, como el de este, carnal, ¿te acuerdas? ¿El tiempo de Mario Bros. es el principio de Nintendo? No, yo siento que antes no están los de Atari, también ya no ocho bits. A ver, según yo no sé, yo no soy muy conocedor de videojuegos, pero creo que el primer juego, no sé Nintendo, pero el primer juego de Mario Bros. fue el Donkey Kong. Ah, el Doctor. Ah, y de ahí sale. Doctor Mario, ¿no? No, era Donkey Kong que era el chango, ¿me prestas? El chango, te zorrajo. Era el chango que aventaba barriles y tenía que ir por unos andamios Mario hasta llegar hasta a chingarlo ahí arriba, ¿no? A que no te acordabas que Mario es el que se picudeaba con el Donkey Kong. Era el martillito. Sí, güey. Pero era Donkey Kong, o sea, era... No era Mario. O sea, como que el personaje importante era el chango y el superhéroe era Mario. Siempre. ¿Verdad? Sí. Oye, dude. Y luego ya cuando se hizo el rock and roll de como PlayStation, ¿empezó Sonic era de los primeros PlayStation o no? Pero, ¿Sony no era más de Sega? Ah, sí es cierto. John, sí, en sí salía en el Master System. Ajá. Uno de los primeros que vi fue estas mamadas. Esto sí era más chido, güey. Ok, ok, pues eso sí, güey. Pero esto sí era del Master System. Ajá. Y del Sega Genesis, que eran los primeros juegos que yo vi, güey. ¿Cuál fue tu primer juguete así en la historia de la vida, Mordildo? Un consolador. Un consolador. ¿A tu mamá? ¿A tu mamá? ¿A qué jugabas, Mordildo? A las picaditas. Jugábamos a las picaditas. ¿No era así como tu osito era el Dildo? Así te dormías, te rodeabas con el Dildo. Como Patito en el santo. Cuando su mamá sale a trabajar la noche, decía, ¡ay, huele a mi mamá! ¡Ay, y con el olor de mamá! Lo usaba como referencia para ellos el olor. Es que dicen los pediatras que le pongas alguna garrita a los niños para que el olor se duerman. Entonces Paquito lo usaba. ¿Paquito será, Paquito? Paquito lo usaba. No, tú, güey. Paquito lo usaba en el tambo. Y tú en tu casa. Tienes que lo agarran, almohadita. Ay, chiquito. Paz, descanse. Este. Paz, descanse. Oye, ¿qué, vamos a entrar a la materia de oscuridad? Va. Señor muerto, porque es lo que la banda quiere. Finalmente son seres tan malos. Tan loquitos, ¿verdad? Banda pachir. Mira, ya llegó el Yayo, carnal. Eso me tiene muy contento. Qué raro la gente que usa lentes a estas horas, güey. No, pues si el Yayo es drogas diarias, mi carnal. ¿Cómo vienes, mi Yayito? ¿Qué? ¿Sí puedes hablar, güey? No. Habla, güey. Di bien, mal, vengo torcido. ¿Ok? ¿Te sientes incómodo con algún prop, güey? Algo por el estilo. Te veo como que extrañado, güey. ¿Les falta ropa? No, no, no. ¿Qué pedo, Yayo? Anda mal, anda mal, anda mal. Yayo está drogas diarias, cabrón. Acaba de decir que les falta ropa. Ella tiene ropa. Esa es mi pregunta. ¿Por qué aún tiene ropa, Checo? Sí, ¿por qué traes esa pinche playera horrenda? Vamos a entrar en materia de oscuridad. Sí, señor. Nos quedamos en santería. Simón. Va, vámonos en materia santería. A mí me gustaría, si se puede, muerto, las historias de terror. Porque sí entiendo que tu programa es muy de dar consejos y este rollo. Hoy te tenemos, ¿no? Porque estés dando la receta acá para el pedo así de enfrentarte así con... Yo acabo de entender una cosa y quiero que ustedes me expliquen por qué son. Ya fuera de cotorreo, ustedes son muy duchos en la materia. Estaba viendo un programa, una entrevista a un cuate que es mazón, grado 33, que luego se fue al lado de los Illuminati. Que los Illuminati creen en un ser que se llama Lucifer. Nosotros lo tenemos a Lucifer catalogado como el diablo, como querer. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? Este, este, este ente o este personaje no es así como... Es un ser de luz que cayó del cielo. Sí. Pero no es el diablo como tal. ¿Qué pedo hay? A ver, venga, venga. No sé cómo lo ven los Illuminati, pero te voy a decir una que me platicaron bien verga, cabrón. Cuando yo iba a AA, había un padrecito que cuidaba alcohólicos, le echaban, pero era como no los padres de duermo en la misa, sino era más activista y andaba... Pero era sacerdote. Sí, era sacerdote, era sacerdote, pero era... Adoptaba alcohólicos, nos alivianaba, etcétera. Y un día me dijo, a ver, güey, vamos a platicar del diablo, ¿va? Ok. Me dice este güey, el ángel más chingón que tenía Dios se llama Luz Bella. Luz Bella, ajá. ¿Va? Se llama. Dice esto el cabrón. Dice, es el, la parte de Dios, es su ángel que hace la chamba sucia ese güey. Ese güey es el que te picudea, hace que le pongas los cuernos a tu señora, hace que te pongas drogas diarias, la chingada, tal, tal, tal. O sea, es como el de la tentación. Es la tentación, pero aguanta, 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 porque tiene un final bien verga esto, güey. Dice, es el ángel que más te acerca a Dios. Me dice, ¿tú por qué te acercaste a Dios? Por bueno, porque andabas en miso, porque dijiste, ya no puedo, cabrón. Ya estoy hasta la verga de estar pedo, drogado, sufriendo. Ya busco a Dios. Ok. Me decía, es el que hace la chamba sucia, sigue siendo el más bello de todos, cabrón, porque es el que te está picando el culo para que te acerques a Dios, güey. Está bien verga esa visión del diablo, cabrón. Estoy de acuerdo que tiene... Entonces, la visión del infierno como tal es la de este Da Vinci. El infierno es donde andabas, güey. La cagué, perdón. ¿Quién escribió Dante Alighieri? Dante. O sea, la versión que tenemos del infierno es de Dante Alighieri. El infierno, sí, sí, es como más choro. Claro, claro, eso es como una mamadez, nada más como que metieron en un lugar. Es un cuento. Es como que el miedo que le da a la cagada que vas a sufrir si la sigues cagando. Es como que te voy a decir, el coco ahí viene. Sí. Deja de hacerla de a pedo porque ahí viene el coco y te va a cargar Larry. Ok. Va, entonces es ese mismo, güey. Pero aquí el infierno lo vives en este mundo. Esa es la onda y tú sabes. El infierno es terrenal. El infierno lo vives aquí. El diablo sí te mete al infierno, pero no cuando te mueres. Aquí en esta puta tierra te lleva a vivir al puto infierno. Bueno, carnal, a mí me daban crudas de cuatro o cinco días, verga. Te lo juro que es un pinche infierno. Ahora, si somos creyentes, no sé si católicos, cristianos o la chingada. O sea, los que creemos en Dios, creemos en que vamos al paraíso y te portas mal, vas a un castigo al infierno. ¿Es verdad eso? Porque yo he escuchado, perdóname, yo he escuchado mucho el río que el infierno se vive aquí, ¿va? Sí. Pero suponiendo, vamos a decir que tú eres malo por X o Y razón o te dedicas a hacer maldades y en el camino te mueres por malo. Ajá. Y no hubo una penitencia como tal. ¿Y la muerte? Sí. Después de la muerte, ¿qué sigue? ¿Sigues pagando la penitencia? Tu penitencia está, güey. Tú moriste. ¿Y ya? ¿Se acabó el castigo? Ahí es tu castigo, güey. Pero toda la vida tú crees. O sea, muchos de los asesinos, güey, no viven chidos toda la vida, güey. O sea, ni está bien visto. O sea, quiero que se me entiendan. No quiero decir que eso esté bien, ¿va? Pero no toda la vida vivieron chidos. Muchos fueron por maltrato. Muchos les dieron pipián. Este, por no decir que les metieron Larry. O sea, fueron violados, ¿no? Ajá. Entonces, hubo muchas tragedias dentro de su vida. Pero te petico una. Yo de repente veía en esta época de inseguridad que había muchos chavos que decían, voy a vivirla chido a lo mejor tres, cuatro años. ¿Por qué se decidieron hacer eso? Por, o sea, a lo mejor no fue pipián, a lo mejor fue por juidencia. Fue por pobreza nada más. O sea, en mi casa no está chido porque mi papá me dejó o porque mi papá no tiene lana para sostener mi vida como yo la quiero. Y de los chavos, de cierta forma, hicieron maldad y los mataron. De ahí que sigue. Sigue el infierno como tal. Venga, Macario. Hay un libro, güey, que se llama Conversaciones con Dios. Dice esta tía. Ya bien, verga. Dice, Dios es luz, es perfección, es amor, es todo lo más chingón que hay, ¿va? Pero Dios no se puede contemplar a sí mismo desde ese chingonería. Dios tenía que manifestarse desde no Dios yéndose al extremo. ¿Algo terrenal? Dios se manifiesta bajo esta teoría en nosotros desde justo la no perfección, desde que somos mentirosos, miedosos, desde que nos ponemos los cuernos, matamos, etc. Desde esta cagada que somos, desde ahí volteamos y decimos, ah, no mames, está bien pasado de verga aquel cabrón. ¿No? Y así se contempla y se experimenta a sí mismo. Dice que Dios se busca experimentar en todas las posibilidades. Dice, así como se experimenta siendo chequito, me voy a experimentar siendo un güey bien pendejo y con unas pinches playeritas bien putonas, ¿así? Rosas. Rosas, así dice Dios, me experimento en este como me experimento en un psicópata. Me voy a experimentar en Hitler. Ajá. ¿Sí? Entonces no podría haber infierno porque es mismo Dios experimentándose en cualquier cantidad de posibilidades, cabrón. Entonces este rollo del infierno de cierta forma no existe. Bajo esta teoría ni de pedo porque al contrario. Ni el paraíso tampoco. ¿Cómo? Ni el paraíso tampoco. Pues. O sea, esta. Ajá. Si, no, el paraíso como lo conocemos no. O sea, esta promesa, promesa que te hace. Vamos a llegar a algún lado. Exacto, o sea, si tú te portas, o sea, la teoría es, te portas bien, llegas. Llegas. Es que, chica, te la voy a poner bien rápido, eso ya lo demostró la física cuántica. No llegas, ya estás ahí. Ah, ok. A nivel átomo, sigues ahí. Estamos ahí, o sea, el lugar, digamos, el principio creador del universo es energía. Ajá. Y nuestros átomos siempre han estado ligados a esa energía. Entonces, cuando se acaba como la conciencia choma, es nomás, ah, ya estoy de vuelta en casa, pero siempre estuve en casa. Tengo un amigo que experimentó la muerte como tal, o sea, signos vitales durante... Minutos. Tres, cuatro minutos. Simón. Y él dijo, yo no sentí más que pura paz. O sea, se cuenta como que, digo, yo me sentía, ¿cómo decirte? O sea, me decían, despierta, yo estaba así, pero sentía mucha paz. Nada más. Tranquilo. Tranquilo. Entonces, yo no sé si es la mejor, como tú lo comentas, el hecho de pasar al siguiente plano es un plano de paz. Es un plano donde no tengo hambre, no tengo sueño, tengo pura paz. La energía no se destruye, güey. Estamos de acuerdo. Todos estamos hechos de energía, güey. Todos, güey. Sí, solo se transforma. Entonces, la onda es, güey, que esto es un, como se dice absurdamente, güey, esto es un avatar, güey. Todo esto es un avatar, güey. Tú en el momento que te vas al tilingüe, tu energía se regresa al punto cero, güey. Que es donde vuelves a salir. Porque hay gente, güey, que del día a la mañana son otros. ¿O se hace? Están, el día, hoy, Macario es agresivo, güey, es, este, desmadroso, culero y no sé qué. Y al otro día hay mucha gente que amanece, güey, siendo la persona más tranquila del mundo, güey. Hay unas que se llaman viajes astrales, güey. Pero es que la gente que no sabe controlarlos, güey. Se va. Se va a la verga. ¿Qué es un viaje astral? Cuando tu ser, tu alma, tu energía se desprende de tu cuerpo terrenal. La gente que se desprende de su cuerpo terrenal, güey. Por eso mucha gente a la cual nos ha comentado de que, güey, es que yo he sufrido viajes astrales. Ok. Si tú no tienes la fuerza o la capacidad o la sabiduría o estás metido en este rollo, güey. Tu energía astral, tu energía adentro, se puede perder en este pinche mundo. ¿Sabes cuánta energía está, este, vagando en este mundo, güey? Muchísima, güey. Entonces tú ves un avatar, güey. Tú ves un cuerpo, güey. Tú ves un automóvil, güey, que está vacío, güey. Con las llaves puestas dices, ok, de ahí soy. No hay nadie quien maneje ese cuerpo, güey. Y lo posee. Y lo posee. Y es cuando la gente empieza a cambiar sus costumbres, su forma de comer, su forma de... O estás diciendo, a ver si te entiendo. Es, yo tengo un viaje astral, salgo, el espíritu sale de mi cuerpo y empiezo a viajar por el mundo. Ajá. O por el universo. Tú te puedes trasladar energéticamente a donde se te hinchen las pelotas. Y si hay algún espíritu, se puede preparar tu cuerpo. Y tú no tienes la fuerza suficiente. ¿Y te quedas en el limbo? Y te chingaste a tu madre, güey. Sí. Y ve, hay mucha gente y hay muchos datos de mucha gente que ha dicho es que despertó siendo diferente, güey. Ok. Y hay un chingo de películas, güey, que tú las ves y dices, no mames, este es puro choro. Pero ¿por qué es tan repetitivo la cosa, güey? Avatar, este... Por ejemplo, lo que... En hombres de negro, güey, se oye bien cagado, güey. Pero ¿por qué la cucaracha se hacía parte del cuerpo de esta persona? Más que nada para trasladarse, pero decía que esta persona había cambiado su forma de pensar en un día. Ajá. Entonces, si ves, hay muchas películas que hacen referencia a eso, que la persona de un día para otro cambió todo, güey. Yo conocí unas gentes, carnal, que tuvieron que ir hacia Woutley y demás. Y la morrita llevaban a una niña como de 10, 11 años. Bien juida. De un día para otro, juida, ojos negros, hablando cosas raras. ¿Va, cabrón? Y llegan y le dicen, empiezan a chequear qué pedo. Y sale que vivió un susto muy cabrón en algún momento. Dice, y cuando se espantó, se le salió el alma. Y ya no regresó, cabrón. O sea, dejó ahí el carro vacío, lo que dice este güey. Será el sereno, será la mamada. Pero esta gente le dijo, tienen que regresar a donde se le salió el alma y retomarla de algunas formas. No me sé los trucos. Y la niña volvió a agarrar el pedo en dos patadas. Y cuando están poseídos, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo? No tienen la fuerza espiritual la persona. Si ves, casi muchas de las posesiones que se han registrado son o personas muy jóvenes o personas muy allegadas a la iglesia o muy introvertidas. Que no han experimentado la crudeza de la vida en verdad, güey. Un ser de oscuridad puede poseer a esta personita. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza energética. Ajá. ¿Va? Por ejemplo, nosotros, güey. Tenemos mucha... Ya estamos muy intoxicados por todo lo que hemos vivido, güey. Y no estoy hablando por cosas feas, ¿verdad? No sé si lo entiendes. O sea, intoxicado por... Mucha información. Lo que tenemos en la cabeza. Yo sé que ustedes tienen la chompa hechos un desmadre, güey. Lo demostraste en tu cumpleaños, carnal. O sea, nos dijiste todo lo que has vivido, güey. Todas las historias que traes en la cabeza, güey. Tu cabeza está saturada de información, güey. Ajá. Macario, güey, es una puta enciclopedia de cosas, güey. Desde rock, güey. Cosas generacionales, güey. De todo lo que ha vivido. Y por las cosas que ha estado él, sabe un vergo de cosas, ¿va? Entonces es muy difícil, güey. Que tú astralmente alguien te pueda pegar tan culero. Ya. Porque sabes dónde está el mal. Sabes que... Tampoco los demonios son pendejos. ¿Quién va a agarrar este pinche coche? No mames, güey. O sea, chicas, si es como un coche vacío. Soy como un pinche Ferrari, estúpido. Tengo un lambo y tengo un suro. Tengo un lambo y tengo un suro hecho mierda. Tengo un suro en pérdida total, cabrón. ¿Tienes un lambo? Estoy hablando con el caballero. Los huevos, hijo de tu pinche. ¿Va? ¿Va? Estamos de acuerdo que está peor porque tengo un lambo. Los huevos. Sí, sí, sí. Es que iba a ir. ¿Va? ¿Va? No, güey. No, no mames, no mames. ¿Va? No mames. Sí. No fue suicida. No fue suicida. No, ya, te fue un pedo algo. Tu coca. Gracias. Tu playera y lo que acabas de decir. ¿Hay algo que necesitamos saber? ¿Hay algo que nos quieras decir, mi carnal? Porque... ¿Quieres hacerlo de leer? No, oye, espérenme. Es que lo lambo, los huevos. O sea, era... Hay algo que nos quieras... Pero no es que era entrar... Era lames. No, güey. Es que no entraba el albur. Sí. No, de que te entró, te entró, güey. Tenías que decir, güey. Va, 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 para atrás. ¿Qué otra marca dijiste? ¿Qué marca te es? ¿Qué marca te es ese carro? Mete Sur. Algo que entrara, güey. Porque ahí sí te ibas a suicidar. Sí, gacho, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ni pedo. Sí me dejé caro. Oye, pero hay que platicar... O sea, estamos muy filósofos. Hay que entrar en materia. En materia de... ¿Qué has visto tú de la santería? ¿Qué has visto de...? ¿Tú has visto poseídos? Hacia el chile. Güeyes poses... Posesosos. ¿Posesos se llama? Sí. Posesos. Posesos. ¿Sí has visto? Yo la neta he visto... Posesos. Al chile de huevos yo he visto posesos. Yo he visto posesos ahorita. Ahorita los di. Ahorita uno se asomó. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Se está asomando ahí, ¿no? Se está asomando. ¿Cómo se llamaba? Era... Era Germán. ¿Te acuerdas de Germán? Hoy viene Germán. ¿Cuál era? Germán Caminabra sobre tu falo. No mames. Ya me acordé, cabrón. Ya me acordé. Qué bonita, negra. Sí, güey. ¿Sí viene Germán hoy? Me dice este güey. No sé cómo salió el pedo que... Me dice, tú ya has de tener... Ah, estábamos la diferencia de piojos chinches. ¿Cómo era? ¿Qué más son los...? ¿Estás en el programa de Cocinado con el Muerto? Y me dice, tú debes de tener chinches. Y esas son las que salen en los huevos. Y le digo, es mi mascotita muerto. Respétala. Digo, mira, Germán, ven a saludar al muerto. Por eso le pregunto si es Germán. Hoy Germán vino. Ah, está dormido. Está dormido. Ahorita sale Germán a platicar. Ahorita sale a la banda. Hola. Luego me dan brinquitos así porque se me mete en la boquita de bebé el Germán y siento bien bonito, güey. Y yo... No te limpiaste en el lano, también puede ser, ¿no? No, en la boquita de bebé. En la boquita de bebé. Sí, ya sé, pero con brinquitos el culo también avisa. Es que judo, ¿no? El culo es como que, hey, aquí estoy. Yo recuerdo cuando me perforaron el cinti, me metieron un cotonete, güey. ¿A quién? A mí. ¿En el culo? No, pendejo. En la boquita de bebé. En el meato urinario se llama. Es. ¿Eh? Meato. Ah, la chompa. La chompa. Entonces estaba la chompa y me metieron un cotonete y ya perforaron por abajo. Ahorita ya es otra pieza, güey, pero en ese entonces era un cotonete que te pasaban por vía urinaria. ¿Te pusiste un arete en el pito? En la chompí. ¿Por? Estaba chilo, güey, en ese entonces. ¿Por? Se ve como gitano. Ándale. Ya este como Pedro Infante cuando trae el arracadas, güey. Ándale, el arracadas. ¿Te pusiste un arete en el pito? Ajá. ¿Por? Justo. Es que ya trae un chingo en la cara, güey. Andaba como con 42. Ah, sí. Por eso. Sí, la cara ya es mucho. No, perdón, Marta. ¿Qué pendeja pregunta hice? Ya la cara hace. Ya la cara hace too much. Me voy a poner un arete en el pito. ¿Qué pregunta tan estúpida? Perdóname, Marta. Me dice un Prince, una pala y un frenillo. No sé qué es nada de eso. Pasó bien casi. El Prince entra por la chompí y sale por la baja, por aquí, por abajo. O sea, te agarra de la boca. O sea, va del pito hasta el cuello. Ajá, sí. Pero mi pregunta es, ¿quién te hizo la perforación? ¿Quién te agarra el pito para perforar? Un compa de LDF. No mames. Tu amigo. Pero sí, que te perdió uso guantes, ¿no? Hay algo que nos quieras decir. Es bien raro, güey. No mames. Me la agarré y luego me la atravesé. Y el otro me la atravesé de lado a lado. Todavía en ese tiempo no se metían las perlas ni las costillas que traía ahorita el babo. Me enteré a perforar, güey. Uno es a través de, otro es por la chompí. Sí, esto es de terror, pero eso es de terror, no creemos. O sea, ¿estás diciendo que eres más hombre que el babo? No. ¿Viste cómo le temblaron las chichis? Le temblaron las chichis. O sea, tener los presemes parados. Sí, sí. No. No. Es que mira, él se va ahorita de monstruo. Yo vivo cerca de Santa Catarina. Sí, sí llega, sí llega. Sí. Sí llega. Y la neta, mira, algo así, güey. Algo sí me puede entrar. En tu ano, en tu ano. Sí. Con todo y perlas. Sí. Con todo y perlas. Con todo y perlas. Con todo y perlas y costillas, güey. No, no. No, ya sé que. Pero bueno, ¿no ha visto a alguien ya poseído? Pues eso sí, carnal. Cuéntanos, güey. Nos tocó una persona, güey. Te voy a contar dos. Una que, un güey que nos cayó en las pelotas, güey. Y uno que en verdad estuvo culero. Este cabrón, estábamos en un toque de cajón. O sea. Primero un toque de tambor. O sea. Se le hace a los santos y se le hace en la mañana. Y el toque de cajón se hace en la noche y se hace para los muertos. ¿Va? Conocemos mucho. O sea, literales, tambor y cajones. Y cajones. Tambores africanos. Tambores batales, que son hacia changó. Y el cajón para muertos. Que es el rompededos, güey. Que es como el que usa el gitano, güey. El cajón de música, no se lo has oído. Ah, el cajón sí. Va. Pero rompedos, ¿por qué? Se te desmadra, güey. O sea, son muy, muy. No son hechos estos. Estos cajones no son hechos por alguna marca. Ajá. O sea, Yamaha, algún pedo. Este es un cajón, un cajón, güey. Hecho de madera pulida, güey. Entonces te llega a desmadrar los dedos. Entonces se los rompededos. Lo que pasa, carnal, que hay mucho religioso fanático, güey. Que puede hacer cosas que no van, ¿va? Entonces, en este, estábamos en el toque de tambor, güey. Y este carnal monta un siete rayos. Que para que baje una dedada a la tierra no es algo nada fácil. Ni es una persona que está bien preparada. Tiene que ser una persona que tenga una espiritualidad muy alta. Y este cabrón, de repente, ya montó un santo. Y empieza a bailar. Y de repente se avienta. Pero se da cuenta que donde se va a aventar, güey, es concreto, güey. A medio vuelo, güey. Se para y le hace. Ta, 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 ta. Voltea y ve el pastito y se avienta para el otro lado, güey. Entonces, lo va, se da cuenta y me lo saca a chingar a su madre. No, esto no está conseguido. Después de eso, en la noche. Se acaba de apagar una luz. Ok, no te preocupes, no pasa nada. Después de eso, ya en el toque de cajón, este carnal sigue de aferrado. Y en la mañana montó un Siete Rayos. Y en la noche, no es cierto, un changó. Y en la noche un Siete Rayos. Y empieza a pedir que me pasen el embele, que me pasen el aguadó, que me pasen el sombrero, que me pasen la fula. Y entonces mi padrino ya ha cagado, le pone un pinche bofetadón y como que él sale de trance. Ah, ok. Entonces, fue así como que, ¿qué, güey? No mames. No te das cuenta, dices, no mames, hijo. Era truco. Ajá, ¿sabes qué? A chingar a su madre. Si quieres ver a un muerto bajar a la tierra, y otro güey como que se sacó de pedo. Y toda la banda que estaba en el toque de cajón se sacó así como que, verga, esto va a ponerse bien héroe. Entonces, este David, mi padrino de Vido, va, se sienta, empieza a rezar, empieza a tirar caracoles, empieza a, perdón, empieza a tirar chamalongos, y empieza a cantar bien duro, güey. Y duro, 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 duro. Y de repente, suelo, güey, pero de chompa, güey. Y no fue así de que, ah, o sea, estábamos adentro de un cantón y cayó de chompa en el suelo, güey. O sea, está, está canti canti y de repente, palo, güey. Agarró su celular, mi padrino es cubano, güey. Para que le desmadres un celular, la cadena de oro, o cosas así, ellos, la gran mayoría de los cubanos, no estoy ofendiendo, si cuidan mucho eso, güey. Pues agarró el celular a chingar a su madre, las cadenas se las arrancó, la playera que le encantaba se las arrancó, güey. Y se empezó a revolcar en el suelo. Culerísimo, güey. Y agarró mi padrino. Entonces yo sabía cómo era él para cuidar sus cosas, güey. Entonces dije, ya se puso culero este pedo. Empieza, y se empieza a caminar con los hombros, güey. Con las manos hacia atrás, güey. Tirado en el suelo y a empujarse con los hombros. Ah, cabrón. Y se acerca hasta una, hasta un caldero, que es el caldero de Sarabanda, güey. Sarabanda no camina, güey, cara. Sarabanda se arrastra, güey. Ah, la verdad. Entonces se empieza a acercar a Sarabanda, y cuando me la acerco me tiró un vergazo, güey. Pero con un machete. Y no me lo da de canto, güey. Y ahí es donde vendía la onda de lo de Yami, que decían que por qué con el machete. Eso se llama penitencia. Uh-huh. Pero cuando Sarabanda agarró el machete, me lo tiró de filo, güey. O sea, me tiró el vergazo así en la cara, güey. Sarabanda no me quería acercar, güey. Entonces me tiró el putazo. Y me estaba, o sea, por mamada, güey, no me rebanó toda la cara, güey. Ok. Un pinche machete, viejo, güey, oxidado. Me pasó así zumbando el hocico, güey. Ok. Entonces, se incorpora de una manera súper rara, como un gusano, güey. Nunca metió las manos. Y mi padre no es chaparrito, pero está muy mamado, güey. Entonces, para una persona tan pesada, es muy difícil pararse así, güey. Entonces, estaba tirado por completo en el suelo, con la cara, con la frente pegada al suelo y la cabeza pegada al altar, güey. Y de repente se encogió todo y se levantó de uno, güey. O sea, cosa como del exorcista, güey. O sea, no es como que se encogió, se paró de uno. No, no, no. Se encogió, se hizo como gusano y de repente, pum, hacia arriba, güey. Y dice mi madrina. En ese entonces, su pareja ahora ya, ¿no? Este, dice las personas que se vayan a consultar en este momento. Y se pueden ir acercando. Entonces, ya empieza a hablar Sarabanda a través de él. Y le empieza a decir a la gente que... O sea, yo me acerco porque primero soy va con fula, güey. ¿Va? Soy la persona que tiene que estar cuidándolo, que no le pase nada, que nadie tome sus cosas, que nadie agarre. Y si él quiere algo, se lo tengo que tener ahí, güey. Yo era el guardiador de esa casa, güey. Entonces, empieza a pedir el aguado, un puro, y me pidió un animalito. Empieza a limpiar a la gente, güey. A una persona le dice su mamá, a otra persona le dice cuídate las rodillas. Y le dice, ¿por qué esta está a punto de tronar? Sí, efectivamente el señor venía con este... Venía con un problema de... Ay, gota. Algo así, su rodilla era así, güey. Pero no se veía porque todos iban de blanco y con cosas muy flojas. O sea, no es un lugar a donde vas a ir a... Es una fiesta muy bonita, pero no es como que vas a ir a lucirte, güey. O sea, ahí la neta, la banda no maneja sus mejores prendas. O sea, simplemente van de blanco respetando la casa. Entonces le dijo, cuídate esta rodilla y cuida mucho a tu mami porque tu mami va a pasar esto. Ningún, ningún momento se habló en español. Todo se habló en dialecto. Y tienes que traducirle a Leleyo todo lo que te están diciendo. La cosa está muy cabrona. ¿El dialecto es africano? Yoruba. Yoruba se llama. Dejó, consultó a 40, 50 personas. Esto se extendió hasta las 2 de la mañana, güey. Al último me acerca y me dice que ya necesita de comer. Perfecto. Entonces, que quiere un pollón y directo a Sarabanda. Era un pollón bastante grande. Me acerco a Sarabanda, le doy de comer, le doy la menga. Y mi padrino se quiere sentar y de repente otra vez. ¡Y palo, güey! Pero así el craneazo en el suelo, güey. Entonces, yo lo quiero agarrar y me jala mi madrina. O sea, la persona que más lo ama lo jala. Y me dice, no lo agarres. No lo agarres. Ya él se para solito y hubo un pedo muy grande porque mandó a la verga a los congueros. Mandó a la riata a este güey. Mandó a la riata a 4 o 5 personas. O sea, sí hubo pedo grande porque ya después nos enteramos que estos güeyes todos estaban tirando mala leche por atrás. O sea, y lo dijeron las demás personas que estaban dentro de ese munanzo, dentro de esa consagración. Dice, es que lo que pasa es que estas personas estuvieron hablando de ustedes. De ustedes como personas. De ti, David. De ti, muerto. De ti, la que era pareja de mi padre. Y no empezaron a decir. Pero nunca se habló. Nunca habló de cerca. Que fíjate con lo que estás diciendo. Perdóname que interrumpa porque me da a pensar que está esta parte bien chida de la santería. De que si te pones una malacopiada de mierda le dices, perdón raza, me agarró el zarabanda en la pendeja. Estabas hasta la verga de drogas y nada, ustedes disculpen gente. Es que me agarró el pinche zarabanda comiendo pito. Esa es un desverde. ¿Cómo te chingas esta güey? Va. Chingómela. Está, estoy hablando de David. David Obaureate. Ok. Mi padrino. Marcelo Zulueta. No. Lázaro Chaviano. Igual. Cubano. Bueno, nacido de negros, de esclavismo. Su mamá tiene todo el nombre Conga. Ok. Y él cuando estaba consultando, él es la persona que se acercó, la que nos, la que ayudó a mi mamá con el cáncer de amatriz. Va. Tienes calor. Se está muriendo este cabrón. Desnúdate, no pasa nada. No, está bien, está bien. Ok. Entonces, este, está este, Lázaro. Y Lázaro se tomaba de dos a tres botellas de aguardiente. Ok. En una ceremonia. Sí, cuando estaba consultando, una botella de aguardiente, güey, que la neta no la aguantas ni a putazas más que seas del Escuadrón de la Muerte. Ok. Se la aventaba en dos tragos. Pum. Un litro de alcohol de aguardiente. Y consultaba y se cagaba de la risa. Ah, pero pinches cagadas de risa que... Demoníacas. De esas que te encheran al fundillo. Sí, güey. De esas que dices... El pico te lo hace en ombligo, güey. Sí, güey. Y de repente... El pico te lo hace en ombligo. Él es una persona igual de gordo que yo. Igual calvo. Muy grande. Y de repente estaba... Ja, ja, ja. Pero pinches risas. Que neta sientes como el corazón te empieza a palpitar a ojete. Sabes que algo va a pasar muy feo. Y de repente una voz de una niña, güey. No seas mía. De la voz... O sea... ¿De él salió la voz de la niña? Sí, güey. Ah, cabrón. Pero de una persona de mi vuelo, güey. No mames. O sea, cubano, güey. Que sabes que su voz de los cubanos normalmente no es así como que muy, muy delicada. Una voz de una niña, güey. Merda. Y jugaba como niño, güey. No mames. O sea... He visto gente encorvarse, güey. De una manera que no es humana, güey. De que empiezan a consultar y de repente... ¡Huevos, güey! Se les hace hasta joroba o se les marca aquí el morrillo, güey. Y empieza a consultar una viejita, güey. O un viejito. O sea, si tú hicieras el mame, güey. No llegas a ponerte de esa manera, güey. Y esta persona hablaba como niña, güey. Una vez que este Lázaro regresaba a su ser, güey. Se te acercaba y ni siquiera... Ni siquiera el dolor a alcohol. ¿No? Después de haberse tomado tres putas botellas de aguardiente que yo había comprado. No, personal. Yo las compré en el mercado de Sonora. Sé qué marca son. Sé quién las hace. Yo se las destapé. Yo se las di. Y entre ellas le compré un león de caña, güey. ¿O se hace? ¿No has visto nunca el alcohol de Caer León? No. Es una botella de vidrio con una pinche caña. Esto si la conoces. ¡Qué recuerdos! ¡Qué momentos! ¡Qué momentos! ¡Qué fiestas tan presas! ¡Qué recuerdos! Es una pinche botella como de... Es aguardiente muy corriente. Sí, güey. Es como alcohol de Jico, güey. El de caña, güey. Dice que es fuerte, güey. Que no prendes y flamea, güey. Sí, sí. El domingo de cruda. No, de almuerzo. De almuerzo. Almuerzo en la UNAM. Almuerzo en la SIDA, en la UNAM. Güey, pues así. Tres botellas, güey. En una ceremonia, güey. Cuando él regresaba en sí, güey. Súper bien, güey. O sea, la persona más ecuánime, güey. Hablaba súper bien. Y mami, papo, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Que no sé qué. Este, mami, prepáramo algo de comer. Y yo dije, pues, ¿qué quieres? Y yo dije, pues, unas enchiladas. Unos pinches chilaquiles mamadones. No, pedí un pedacito de pan. Fruta y un vasito de agua para... Pues, por lo menos, quitarse la resequera de la garganta. Y yo decía, no, hombre, güey. Nos vamos a vomitar con eso, güey. Te cuento una hechida. Vamos a ceremonia con el silao, ¿va? Es la primera vez. Tengo unas ganas de volverlo, güey. No lo conozco, güey. No, mami. Te vas a chulear. ¿Qué pasó? Sí, güey. Tengo un chingo de ganas de conocerlo. Es la primera vez que estoy viviendo ceremonia con él. Entramos tres personas al mismo tiempo, cabrón. Fumamos el DMT, tal, tal. Hace la ceremonia y cantamos. En el viaje yo dije, ah, silao se convirtió en un viejito. ¿Va? Yo en mi viaje dije, ok. Me alucine. Estoy viendo un viejito. Tintintin. Nos vamos ahí. Las tres personas concordamos con que lo vimos convertido en un viejito. En el mismo momento, cabrón. Cabrón. Dices, ¿cómo? Está bien. ¿Estabas alucinando? Como tres gentes alucinamos lo mismo porque platicamos. O sea, ya que caímos en cuenta de que vimos lo mismo. Es, ¿cómo viste al viejito? ¿Qué rollo traía tal? Verga. Sí, sí, sí. Fue en este momento, sí. En este otro momento dejó de ser viejito. Me le acerqué a Silao y le dije, güey, ¿qué pedo te vimos así? No me acuerdo la respuesta exacta, pero me dijo algo así como, pues es que cuando curo mi abuelo tira paro. Es que sí la espiritualidad que vive dentro de ti, güey. O sea, se oye bien cagado, güey. Pero sí la espiritualidad que vive dentro de ti, güey, es la que muchas veces habla, güey. Y eso está súper chido, güey. Se oye muy de caricatura. Se oye muy de superhéroes, güey. Pero ese ser, no mames, María Sabina, güey, la madre de Huautla, güey, la maestra de miles, carnal. Era una persona, o sea, tú la veías y la señora no dabas un pinche peso. O sea, la verdad la veías, una viejita descagalada por la vida, güey. ¿Tú la conociste? Claro, carnal, claro. Entonces, conozco a María Sabina y tú conoces a su sobrino de María Sabina, güey, yo te lo presenté. A ti también. Ah, no, a ti también te lo presenté, güey. A Rodrigo, güey, el salimiento. ¿El del salimiento de mi familia? ¿El de Garibaldi? No me acuerdo. ¿Dónde fuimos al salimiento? ¿Dónde estuvimos primero? ¿Dónde estuvimos las maletas? Déjame hacerme... Fuimos a México, tú y yo... Ya, 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 ya. Y Rodrigo, el que hablaba, sí, hola, Oscar, ¿cómo estás? Ah, bueno, él es el sobrino de María Sabina, güey. Ah, mierda, sí, es cierto, no me acuerdo. Y tú también te lo presenté, güey. Sí, es cierto, güey. Entonces, María Sabina, una señora chaparrita, canocita, de trencitas, una viejita de pueblo, güey. De verdad, tú la ves y dices, no, güey, no, man. Chingate esto, checo, en Huautla de Jiménez, la tienda de María Sabina. Tiene una puta fuerza, güey, que te cagas para arriba, güey. Le da miedo, güey. Hay una cabaña que tiene un grafitín ahí en la pared. Un pinche ahí, se aventó un dibujito en la pared que se llamaba Walt Disney, quien dejó un pinche grafitín ahí en una cabañita en Huautla de Jiménez. Yo supe, no sé si todos los Beatles, pero uno, por lo menos John Lennon, creo que fue a visitarla. Se consultó, hay una foto con ella. ¿Con los cuatro Beatles? No, con él. Con John Lennon. Con John Lennon. Ok. O sea, la gente iba porque María Sabina era, así como dice la canción del tri, güey, o sea, la neta, era una sabiduría. ¿Ella es curandera? De con hongos. Ok. Ella conocía a San Isidro, conocía a los San Isidro, los Pajarito, los San Marcos, güey. Y cada uno, ella te iba cantando, te iba contando, te iba platicando una historia que tu cerebro, güey. A mí me ha sacado un poquito de onda con mis carnes, con este silao. No, con este, los de ella, los huiricutas. ¿Con Flore? Con Flore. Flore, ajá. Flore está cantando, está en su onda. Él ya está como un poquito más, este, ya tiene un poquito más el estereotipo de lo que va a hacer. Va, él empieza a trabajar y él ya se clava en su rollo. En ningún momento Flore se va como por persona. Entonces yo me acordaba de lo que a mí me habían contado, lo que me había enseñado. Yo me acercaba a la persona a decirle, tú estás bien, estás tranquilo, estás en un lugar de paz, estás en un lugar de paz. Y ya la gente, porque yo veía, en la fiesta viajera, yo veía a banda ya así de que, aventando guacar hasta por los ojos, güey, ¿no? Y Flore le valió a ver el tabaco. No, ya está, ya es gigante y cante, güey, su pedo. Y yo veía a banda ya bien podrida, güey. Entonces me acercaba, los agarraba de los hombros, le digo, carnal, tú estás bien, güey, estás en un lugar de luz, güey. Depúrate, empieza a pensar. Piche, piche, güey, el Flore sabe su jale, cabrón. No, yo sé que sabe su gelo súper bien, güey. El Flore ahí le está sacando el diablo a la raza. Y le está sacando toda la vomitada, güey. Es que los viraricas trabajan diferente, los viraricas no se acercan. Los viraricas están trabajando con el fuego. El fuego está haciendo la magia con todos, güey. Estos güey estaban en pánico, güey. O sea, se está sacándole el diablo, pues ni pedo, así es, güey. Y pedo, así es. Cabrón, con el silao, la banda huya, güey. Y aúlla, así como putos lobos, bien loco, cabrón. A mí me ha tocado ver también gente que aúlla, pero... Se pone ñero, pues es la sacadera de diablos de lo que preguntabas, de posesos. Ahí ves posesos hasta la pinche madre en esos momentos, carnal. Yo una vez vi un güey que me van a tirar de pendejo y a mí al chile. Me vale, verga. La puta voz le salía de aquí, cabrón. Sí, una pinche voz bien negra y bien hija de puta y le salía de la pinche panza esa madre, cabrón. Sí se ven cosas locas. Ya cuando estás en pedo, saca diablos de Adebi, se ven cosas mierotas, güey. Y con María Sabina, güey, era todo, neta, todo era sabiduría, todo era amor. O sea, neta, la canción tiene un chingo de lógica, güey. María, sí te platicaba, sí te llevaba un momento... Estás diciendo que mi flor es un vil pendejo. No, que ese güey... O sea, María Sabina era la verga y mi flor es un idiota. No, flor es la menarriata, güey. Pero flores trae un vil más. ¿Estás diciendo que nadie lo quiere porque es indígena? ¿Eso estás diciendo? Estás hecho un pendejo. ¿Eso dijo? Yo lo entendí así. Sí dijo eso, güey. Yo nomás estoy aquí como espectador. Y nada más te digo... Pero mi lectura es decir... Sí, ¿qué dijo, Chequí? Y nomás te digo, María Sabina, que era alemana, puñetas. No, pero estás diciendo que era una indígena que atendía turistas, cabrón. Eso la hace malinchista. Ese es pendejo, no puede decir... Te lo juro que se le hace malinchista. Y dijiste que cobró en dólares, güey. Sí, que cobró. Y que María Sabina atendía de los Beatles para arriba y que me flore como atiende a la pincha. Se naquiza, insisto textualmente, la naquiza de los viajeros como Flore atiende a los pinches viajeros menos nadie. Y que no dejaron un pinche quinto, padre. Que no dejaron un pinche peso, pinches muertos de hambre, les dijo a este culero. No dejaron nada. Fue lo que me dijo Macano. Déjame te... Fue lo que tú diste a entender, güey. Déjame, si te cuento cuánto les mete el zanahoria este florentino. Ah, Flore, sí, dejo lana. Es que mi Flore cobra chido. Y María Sabina no. Pero ni de pedo cobró. Pero, ah, otra vez, cabrón. Pero mi María Sabina, güey. O estoy diciendo que Flore es un pinche indesado de mierda, fraude, güey. Sí, o sea, estás diciendo que es un pinche sabina. Pero mi María Sabina, nadie, que mi Flore es un puto indio de cagada, dijiste. Que es un pinche fraude, güey. Que es un pinche indio de mierda, dijiste. Eso dijiste, culero. En la puta vida, güey. Creo que sería... Yo le podría tirar a todos los ricos en la vida. Y a todos los niños rosas les puedo tirar, güey. En la perra vida, güey. En la puta vida, te lo digo. Me he metido con una persona indígena. Te dan asco. Fue lo que dijiste. ¡Chinga tu mierda! Yo estoy como espectador nada más. Todo lo que hice Macario, yo que es cierto. Tiene cuarenta, ¿no es cierto? Sí, el chile sí, güey. Ay, muerto. Mira, Sergio, buen pedo. Lo trajimos. Sí. Porque la banda quiso, güey. Te dije, la neta, el chile, te dije. No traigas este cabrón porque se empieza a ir a la verga. Ofende. Que es despectivo. Quiere que nos cancelen el programa. Porque su pinche venganza contra ti no tiene límite. Sigue ardido de su pinche culo. Que lo corriste. A chingar a su puta madre. Y de eso la voy a hacer mierda el canal del checo. Hablando mal en contra de los indios. Y de los putos. Y de las feministas una vez también. De una vez a las feministas, Carlos. De una vez también. Hijo de tu pinche madre. Que aún veniste a hacer mierda el canal, güey. Oye. Maldad no tiene límites. No tiene límites, güey. Sí. Oye, es que me quedé pensando. Está buena la historia. Lo de los posesos. Ajá. Pero no hemos entrado a la historia así. Aparte así de miedo. Sí, ya mete leñero. Porque tú has vivido una noche. Me planteé que a mí se me hizo muy cabrona. Hay un video en YouTube que se llama. Me parece que se llama Pedro Romero. Este personaje. Que él hacía la voz de Pistachón Sistak. Tiene una historia es loco. Unos personajes. También la gente que nos sigue. Sí. Que se llamaba Odisea Burbujas. Que eran los domingos 9 de la mañana después de Chabelo. Con el profesor Memelovski. Ajá. Patas Verdes. Pistachón. Mafama Mosquito. El ratón. Mimoso. 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 El Ecoloco. Y le coloco. Si no había. Si no había. A Chucky. Y este cuate empieza a dar toda una historia. De cosas muy cabrones que pasaban en Televisa. Cuestiones de brujería. De brujería. Pacto con el diablo. Y este tipo de cosas. Te platico de esta historia. Me dices. Bueno. Yo conocí a una persona. No vamos a decir nombre. Porque tampoco me lo sé. Pero que él tenía que vivir. O sea. Era un tipo muy pudiente. Pero que vivía en la basura. Ajá. ¿Qué? ¿Qué pedo ahí? O sea. Si vivía en la basura. ¿En qué sentido? Total. O sea. Comía. Dejaba los trastes. Todo estaba en el suelo. Cajas de pizza. Botellas de alcohol. Este. Todo estaba. Su casa era un tiradero. Un muladar, güey. Donde iba gente también. Muy fresa, güey. Sí. Realmente. Muy fresa, güey. Artistas. Y le iban a pedir favores. Ok. En el. Pero él tenía un pacto con el diablo como tal. Él estaba cerrado con el diablo. Y él le pidió algo muy fuerte. Y le entregó algo muy fuerte. ¿Se puede saber qué? Su mamá. Verga. O sea, para ser poderoso tuvo que sacrificar algo. Su mamá. Ah, cabrón. Él la mató a la mamá. Él mató a su mamá. Indirectamente. Indirectamente. Sí, no me voy a meter en pedos. Ok. Sí, porque sería yo confesando un delito. Ya. Telerísimo, ¿verdad? Ya. Digo, estamos hablando que esto ya es cuando yo era morro. Y aparte. Él le dijo. Ajá. Él dijo. Ella ya vivió. Ella ya vivió. Vivió bien. Ella, pero esa persona me dio mucho amor. Ajá. Ahora quiero que me dé más. Y entregó lo que más ama. Me estás hablando, digo, fuera de cotorreo, la historia de Thanos, güey. O sea, Thanos para ser poderoso entrega, mata a su hija. Ok. Sí. Él le entregó a su mamá. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdo. Sí. O sea, esa es la parte bien cabrón que yo de repente me pregunto mucho. O sea, ciertas religiones o ciertas creencias te piden un sacrificio o algo. O sea, a mí me contaba un X, trabajaba con un partido X, ¿verdad? Un extrañero. Sí. Partido Popular de Rusia. Partido Popular de Rusia. Simón. Este cabrón hacía carreteras para el gobierno. En Rusia. En Rusia. ¿Va? Y este güey me dijo que cuando ya vas a ir a puestos altos, en el gobierno tienes que tomar decisiones muy cabronas. Que dicen, mira, bajo este estudio por aquí va a pasar esta carretera y esta carretera va a afectar a... Fauna, flora y familia. Y familia, sí, va a haber chingos de gente que los vamos a dejar sin casa, sin pueblo, pero se requiere por un bien mayor. Para saber que no te va a tambalear el culo a la hora de tomar esas decisiones, esos güeyes te piden, te tienes que quebrar a alguien de esa cercanía. Llámese tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hermano. Así de, 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 tenemos que ver que veras traes duro el pinche corazón porque no te debe temblar el culo cuando, cuando haya que tomar decisiones ni... No, pues no, veo. Están de la verga, güey. No, mejor por los chistes. Hay una... Hay una... Imagínate esas, güey. De la cuesta. Bueno, entonces está este carnal, la entrega de, de alguna manera, ¿va? Él dice, ella me dio todo el amor que me debe dar y yo sigo amando a mi madre por la eternidad. Yo sé que su mamita ya estaba un poquito mal, por la edad, porque ella era una persona muy grande. Pero este güey siempre la cuidó. Este güey listamente, listo o absurdamente, güey, no sé cómo tomarlo. Dice, le voy a dar la tranquilidad que ella ocupa. Mi mamá ya está enfermita, este, yo la voy a amar y la voy a tener eternamente. Y aún así voy a ganar algo más. Él se la entrega. No se la forma. No quiero investigar. No, no tiene caso. Este, y a él le empieza a ir de una manera enrabiadamente fuerte. O sea, te estoy diciendo que dinero a lo pendejo. A lo pendejo. O sea, era de que nunca en su casa faltaba nada, güey. Nada es nada, güey. Pero la condición era vivir en la, en la cuacha. Ese era el gran pedo. Que su vida iba a ser, o sea, él lo veía vestido de pipa y guante, güey. Ajá. Pero dentro de su casa, su casa era un muladar, porque es donde le gustaba vivir este ser. Yo no quiero que mi casa sea pura, que sea santa. Yo quiero estar a oscuras. Yo quiero estar así. Un día estábamos en la casa, güey. Creo que así te la conté. Y estábamos en la sala donde él tenía su, 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 su ser de oscuridad al lado de mí. Que es un diablo de madera tallado a mano. Que es como el hombre pensante. Está recargado así. Su cara es muy fuerte. Y él está con la rodilla arriba. Y con la, digo, está como el hombre pensante. Como el pensador. Ajá, el pensador, perdón. Entraron los policías, nos amagaron, nos tiraron al suelo. Y ya él fue lo único que no lo tocaron. A mi compa no lo tocaron. Y les nos dijo, tranquilos, no pasa nada. Esto no va a pasar nada. Y le dijo al oficial. ¿Qué es lo que buscan? Nos dijeron que esta casa es donde ta, 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 se vende, ta, 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 ta. Le dijo, mi casa está abierta para ustedes. ¿Quieren checarla de punta a punta? Y yo me muevo y me meto en el primer mergazo. Me dice, nada más les pido que a mi gente no le hagan nada porque estábamos comiendo. Dice, pero ve, que no sé qué. Y cuando voltean al lado de mí, este ser estaba al lado de mí. Esta madera estaba al lado de mí, este ser tallado. Y se acerca el policía y lo empieza a checar y nunca le encuentra el rostro. Estando frente de la figura, nunca le encuentra el rostro. Nunca. Y lo veía del otro lado y me dice, ¿qué está pasando? Dice, ¿qué se están metiendo que me estoy alucinando? Dice, señor, estamos comiendo. Yo ya sabía las reglas de esa casa. Y yo, tú sabes cómo soy yo, de que termino y lavo mis trastes, acomodo mis cosas. Las reglas de esa casa no son así, güey. Y no voy a pelearme o hacer algo que no es indebido para esa casa. Cada munanzo tiene sus reglas. Entonces teníamos nuestro plato ahí y era literal tirarlo. En algún momento se limpiaba. Sí, se ve quién lo limpiara. Pero en todo momento, él no iba. Era como que una regla que él no iba a manchar sus manos con algo que no fuera nada más esto. ¿Qué es lo que él buscaba? Digo, ¿cuál va a ser tu penitencia, güey? Dice, ¿esta es mi penitencia? Vivió en tinieblas en las dos horas. Pero él saliendo del cantón, era una celebridad envergada. Lo que ahora un tiktoker, lo que ahora un youtuber, lo que ahora un famoso, ese güey lo vivió de una manera... No existían esos pedos, güey. Pero tenía que vivir en la mierda. Ese era su penitencia. Vamos a un corte para publicidad. Ahorita regresamos. Queridos amigos, los queremos invitar para que todos los viernes a las 5 de la tarde nos acompañen en El Bello y la Bestia con mi compañera Ana Valero. Nueva escenografía. ¿Y qué más, Ana? Así es, va a estar bien padre porque ya cada vez los famosos se están soltando más y dan de qué hablar. Nosotros aquí nos encargamos de desmenuzarles el chisme y que ustedes nos acompañen y nos comente qué es lo que más les gusta o qué no. Ya saben, viernes 5 de la tarde en este canal. No te pierdas todos los domingos, chochenteros junto a Macario Brujo en punto de las 8 de la noche. Entonces me subo yo, güey. Y dije, a ver, mi querida Lidia, antes de que vayas a empezar con tus cosas, yo sí te digo que te ves muy políticamente incorrecta gritándole a un cieguito. Va a llegar con la previa y va a haber un pedote mundial. Va a venir el teletón, Lucerito se va a orinar aquí. Van a llegar un chingo de lisiadas y no sé qué. Y empecé a hacer chistes a tal grado que la señora se paró y se fue. Ok. Pero yo no vi que se paró y se fue. Ok. Y para mí se me hizo fácil. La señora llevaba media hora que ya se había ido y me quedé. El pincho. No le mandé a tu pina. Y yo en mi modo Lupita Valencia. Porque soy ciego, la mujer como cualquiera. YouTube.com diagonal Sergio Mejorado. ¿Cómo te diré, güey? Como cuando vas a cagar nunca dices, perdí algo de mí. Estoy perdiendo algo chido. Regresamos de publicidad y querido muerto, con esta persona ya no supiste qué pasó. No, tiene muchos años que lo dejé de ver, güey. No sabes si está vivo o está muerto. No, carnal. No, o sea, sí. Pero en su tiempo, hace 20 años o 30 años. Yo tenía. ¿Hoy tienes 38? Tengo 37 años. Yo tenía ahí en ese tiempo 15, 16 años. 16 años. Sí, güey. Andabas metiendo. Pero yo en ese tiempo estaba metido ya en pedo. Estabas en la búsqueda de. Estabas en la búsqueda locura. Estuve, conocí, eh, catolicismo, eh, conocí a los mormones, estuve con los kriznas, los kriznas traen un business bien loco y está bien chido, güey, los kriznas, carnal. ¿Es el jari kriznas como tal? El jari kriznas, ajá. Mientras salga el sol, güey, eh, mi hermano Marciano estuvo un tiempo con ellos también, güey, en el que no, nos volvimos vegetarianos, güey, pero comíamos riquísimo lo que sí tenemos la panza llena de pedos, güey, porque no mames, güey. Se cocinan súper, este, súper condimentado. Para darle sabor a la colisor y al roco y a la chingada, ¿no? Toda la de la espinaca, güey. Entonces ellos compartían todo, güey, y tenían esta onda del trueque, va, de que yo te, yo, lo que sí, güey, sus platos, su plato es su plato, va, este es mi plato, nadie come de mi plato. ¿Cómo debe ser? Ajá. No, 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 o sea, para todo, güey. O sea, tú lavas tu plato. Ya es mío. Y ya lo puede agarrar otra persona. Ah, ya, ya. Ellos no, este es tu plato, va. Ok, ok. Mientras saliera el sol, las cosas estaban chidas, va. Mientras el padre sol nos cuidara y nos diera su energía, güey, todo está chévere. Ya. No pasa nada, güey. ¿Y en la noche qué pasaba? Ya era para descansar y para que tu cena y para que tu tranquilidad se fuera al espíritu. Ya. O sea, quiero entender que, no sé, a las 7 se iban a guardar a tu casa, se dormían. Y no me iban a descansar, ajá. Ya. Nada de desmadres, güey, nada de güey, nada de nada, güey. Las cosas hacían bien artesanales, güey. Hay un caso bien cagado, güey. Y ese fue televisado, güey. Hace mucho tiempo salieron esta banda de los emos. Sí. Va. En Reforma, güey, ahí en la Zonaja, ahí en Insurgentes, güey, en la Glorieta. No, en el Metro Insurgentes se armó una congregación de emos, ¿va? Y de repente del Metro salieron cholos. Y del otro hasta salieron punks. Y del otro hasta salieron darks. Y les metieron una berrilla. Pero berrillas. Están todos los comercianos. Documentado. Sí, güey. Le pusieron una super putiza a los emos. A los emos. Ajá. ¿Todos contra los emos? Todos contra los emos. Es de que, ¿quieres llorar? Vas a llorar. ¿Quieres lacerarte tu piel? Te la vamos a lacerar. ¿Quieres en verdad sentirte triste porque la vida esconderá? Yo te lo voy a hacer sentir triste, carnal. Verga. Ajá. Yo soy el castigador, güey. Te voy a hacer sentir triste. Te voy a hacer sentir mal, güey. Y les pusieron una putiza del diez, güey. Ahí está. Yo no voy a mentir, güey. Y de la nada, güey, de la calle de Comunfo. No. De la calle de Génova bajan las escaleras cinco kriznas con tambores. Y acá, 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 acá. ¿Cómo va la tocada? Crisna, Crisna, jare, jare. No mames, la banda sí, güey. Qué hijo de puta, Crisna, que los mandó ya que habían retrovergueado a los sueños. Crisna diciéndole, aguanta que les pongan una retroverguiza y ya me desafanas estos pinches macos de mierda. Los estaban acicatando, padre. Cabrón. Había policías, güey. No podían llegar antes, cabrón, de que los acicataran. Estaban madreándolos todavía, güey. No podrían llegar los pinches Crisna de mierda antes. Hacer parito. Tienen contacto con Dios. ¿Qué? No sabía Dios en qué puta hora. Se habían citado los chulos. Era en la noche, güey. Era en la noche. Era en la noche enojada a los queridos. Era en la noche, sí, no. Le estaban rompiendo a su madre. Neta, la policía se abrió de cachetes. Y los movió la... Porque la neta, la policía dijo, no mames, güey. Son 40 darts, 40 cholos, 40 punk. O sea, era una masacre ese pedo. Contra Skaz. O sea, toda la banda, los skates, dark punk, cholos, todos se juntan para romper. Porque eso es, güey, la banda de los Simo. Dijeron, vamos a hacer nuestra conservación aquí, congregación aquí en... Pero ¿por qué vas a decir como que ahí te vas a decir todo? Pues porque si me... Hay algo que nos quieras decir, güey, la punta, la verdad. ¿Qué? Sí. ¿Te queman los emos? No. Pero su ideología sí me cae en el huevo. ¿Estás hablando mal de babo? Babo, no sé. No mames. Estás cagándole tú. ¿Sabes qué estás diciendo mal de babo ahora? O sea, el huerto vino a hacer mierda del programa. ¿Sabes qué me cagaba, güey? Babo. Babo. ¡Tú puta madre! A ver, carnal. Yo que estuve en el SKA 20 años, ¿va? Sí, chico. Yo peleé, güey, con policía, siendo que mi papá es policía, güey, para que nos dieran un lugar donde poder tocar, güey. Tú eres músico. Y... Hijo puta, tú también eres músico. Él sí es músico. Más fresa. No, él sí es músico. Sí, sí. No, no, no. O sea, pero él no era de barrio, güey. No era de qué. Como tú, punk, que buscabas un lugar para exponerte. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. No, yo era acá en centros sociales. Y de la iglesia y ese pedo más chido. Yo sé que es mucho más tranquilo, güey. No, oye, acá... ¿Sabes qué? Hubo tiempo que le abrimos al Pantheon Rococo. En Garibaldi llegaste a ir a la Obra Negra, en Garibaldi, güey. Ahí una vez... ¿Es un bar, la Obra Negra? Era un... Era un... Como un calle. Como un este, una bodega. Como una bodega, pero en destrucción. Como un callejón en destrucción. Como un callejón, como mi cantón. Ok. Como la calle de al lado de mi casa. Algo así. Entonces, a mí que me tocó aventarme tiros con policías, güey. Tener que exponer mi punto, güey, para que les dieran chance a la banda que era roller, a la banda que era skate, para que se le hicieran unos parques, para no lastimar o no estar haciendo y exponderse a que la banda sufrieron, que los atropellaran, que los robaran, güey. Porque era muy fácil que tú estabas en tu tabla, pasaba un hijo de puta, güey, te chingaba a tu tabla, ya te bajaban tus patines, güey. ¿Todo esto es para decir que odias a Florentino? No, odio a Florentino. ¿Qué odias a los emos? Lo adoro, sí. O sea, más bien, yo creo que odias a la policía, güey. Sí. Porque no se metieron por los emos. No, no, la policía no, porque yo tengo muchos amigos policías, güey. Muchos amigos policías. Pero algunos dijeron que... Platícales, te la veas hablando mal de esos güeyes, cabrón, cuando estás con nosotros. Sí, güey. Qué pinches pasados de verga, que no hay gente. Qué pinches putitos que te pelan la verga. ¿Qué dijo? Mis amigos policías de la Ciudad de México me la pelan. Me la pelan. Así dijiste un día. ¿Por qué? Porque siempre se portaban ojetes cuando yo era chavo, güey. Ya. ¿Ahorita la pelan? ¿Hoy? Sí. Ya ni estaban, carna. No, hombre. Pasaron el mejor día. Güey. Bien raro el pedo, güey. Imagínate, güey. ¿Se retiraron? Yo estuve... ¿O no retiraron? Yo estuve de los dos lados, güey. Imagínate, güey. Yo estuve del ámbito de que me peleé contra la raza, contra la policía y todo este pedo. Y de repente yo ya estoy en la policía. Ok. Y haciendo cosas bien cool. O sea, está bien héroe, güey. Pero en ese entonces yo de morro, güey. La neta, yo sí defendí el punto de que nos dieran una parte para poder ir a patinar, güey. Ir a tocar, güey. Oye, me contaste una... Un espacio público. Que me dio mucha risa, güey. Bueno. Que estabas tú con dos camaradas que eran judiciales o ministros. En ese tiempo eran judiciales, ¿no? De la juda, ajá. Que estaba en un carro y pasó un vato. Ustedes venden mota. Y este... Ven, güey. Y el vato... No, 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 no. ¿Qué es el vato? No, 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 no. O sea, estaban en un lugar. En un lugar. Va, entonces yo me voy con un amigo, con Rubén. Y me dice, ¿sabes qué, gordo? Vamos por los carros, vamos por sus juguetes y vamos a dejárselos a la familia, a su familia. Porque de hoy en adelante, pues ya esto... Los juguetes eran carritos y eran... Ajá, unos hotwits, unos micromachines. Todos los juguetes. Claro. Unas camionetas robadas. Entonces le digo, vamos por ellos. Estas eran incautadas. Incautadas. Vamos por ellos y se los entregamos ya a las llaves, a la esposa y a las dos hijas, a mis aijadas. Este... A Vicky, le mando un abrazote. Carnal, llegamos ahí, nos estacionamos, yo traía un BMW en ese entonces, viejito, pero era... Ese carro lo tenía yo blindado, güey. ¿Era un BMW? Ajá, blindado. ¿Sin la V? No, no, sí, sí. ¿Era un BMW? ¿Era un BMW? ¿Volkswagen? ¿Volkswagen? Entonces estamos... Pero blindado, punto. Claro. Estábamos en Nesa, güey. Estoy sentado desde un chofer en Nesa. En Nesa está más fácil, güey. Ay, con razón, ahorita que estabas contando, dije, sí me acuerdo de eso, güey. Dije, sí, qué recuerdo, sí nos platicamos, dije, qué recuerdo, sí estuvo bien loco, güey. Estoy sentado aquí, güey, con un cigarro, de este lado está Rubén, güey. Y se acerca un compa a un callejón oscuro, lugar ojete, y se acerca un compa y... Eh, venden mota, y cuando se acerca el carro, yo traigo un arma larga aquí, güey. Y otra de mano, güey. Ya vale, güey. Sí, mijo, mira, ven. No, 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 espérame, espérame, espérame. Paso yo, güey. Venía caminando y se fue corriendo. Ven, ven, toco. No, 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 no. Eso pasa. Pero acá estábamos en... Así, güey, hizo como tres segundos de esquina a esquina, güey. Ven, güey, ven, no, 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 no. Nosotros estábamos pues tristes por lo que había pasado. Y ese fue así de que, güey, es el peor momento de este pobre pendejo, güey. Te acercas a un carro Desconocido, callejón oscuro Dices, bueno, normalmente venden Y cuando te acercas Ves un carro lleno de armas Y dos pendejos ahí armados Al carnal se le bajó la regla Le dio diarrea, diabetes Hizo tres segundos de esquina a esquina Por ejemplo Ven carnal, mira, aquí tengo moto No, no, no De lado a lado ¿Cómo saber cuando Es que he recibido mensajes Y esto fue de cotorreo Por favor, dame el teléfono al muerto Yo no lo doy por respeto a ti, a menos de que tú me digas No, pues ya me discutiste en tu programa Hiciste las donaciones Para comprar un funky, güey Entonces, aquí la cuestión es ¿Cómo saber Que es un güey confiable Y cómo saber que es un charlatán ¿Cómo saber si es una persona Yo como Gente que está buscando que me quiten Normal la brujería Algún muerto Este, montado Algo O alguien que me embrujó ¿Cómo saber Que voy a acudir a un güey Que da resultados? Lo primero es esto, güey ¿O se hace? Lo primero que Le tenga choncha de cabezón Sí, sí Lo primero es, güey Te van a decir La primera consulta es, güey Es este Ok, vamos a registrarte Si te hace un registro con tu nombre Frente a la prenda, güey A la gente que hay muchas veces que me han contestado Es que yo tengo un pedo acá Ok, se puede hacer un trabajo Para que esto se empiece a desarrollar Se empiece a desenvolver, güey Y me tocó una amiga Que quieran un local en el centro, güey Dice, muerto Hemos estado batallando tres años, güey Para que nos renten un local en el centro Queremos vender Este, cangureras Sobaqueras, mariconeras Entonces, este La verdad no se nos da Digo, pues bueno Vas a ocupar este Maíz tostado y juteahumada Lo vas a poner en las orillas Y en la noche voy a prender una veladora Y vamos a empezar a rezar Para que La persona que te va a rentar Por lo menos se enternezca O se endulcifique contigo Para darte camino a esto Me dice, muerto Nos acaban de dar Nos acaba de hablar el señor Y dice Que mañana quiere platicar con nosotros Dije, ah, que bueno Digo, entonces ahorita en la noche Vamos a endulzarlo bien al señor ¿Va? Vamos a endulzarlo Vamos a hacer que esto crezca ¿Qué es endulzar, amigo? Lo metí en miel y manteca de corojo ¿Qué? ¿Una foto de él? Su nombre completo Con fecha y nacimiento Ah, ok, nada más Va Me dice, muerto Gracias a Dios tenemos nuestro local Estamos vendiendo Ah, todo Qué chingo, güey Entonces, güey Entonces ahí mis amigas Les está yendo con madre, güey ¿Qué es lo que te hace un charlatán, carnal? Carnal, necesitas consultarte, güey ¿Sabes qué? Necesito bajarte un santo, güey ¿Sabes qué? Necesito entregarte esto Y por esto es tanta lana Ajá Pues ahora sí te voy a cobrar como 7 mil, güey 8 mil varos para que este Pues para que esto fluya, güey ¿Y en tu caso Obviamente cobras Pero no es esa cantidad de eso, sí? ¿O depende el madrazo? ¿Depende el trabajo? Depende qué es lo que tenga que comprar Nada más, güey Ah, ok Si es un animalito Si es hierba Si son mieles Si son piedras Son otanes Nada más eso Ok ¿Y te ahorrarles? Si está la... No, güey Les he cobrado 400 pesos, carnal Nada más para comprar Las plantas Alcohol Puros Porque el caso tuyo Es como para ayudar No para hacerte millonario de esto Es... Yo no vivo de esto, carnal Yo no vivo de la santería, güey Y eso lo he dicho de todos, güey En un video me dijeron fantoche En un video me dijeron este... Fraude Fraude Que soy charlatán Para ti que lo pusiste al igual Y sí, carnal Veo su perfil, güey Es un güey que tiene el mismo... O sea, que hace lo mismo que uno Te digo una cosa Fuera de cotorreo Platicamos Después de la cotorre... Que cotorremos lo de Yami y Cortés Ajá Ella nos comentó fuera del aire Que les... O sea, como que sintió Unos cambios positivos en su vida, eh Qué chido, carnal Pues es que es la onda, güey Yo la verdad no me he ido nunca... Perdón que me haya pendejado con el teléfono No quiero que se vea mal Pero te quiero enseñar esta... Aquí está Ahorita lo abrí en su pito Un pitote Chinga no veo, güey Pero bueno Ah, mira, está bien bonito Dice, ya estamos trabajando O sea, ahí está el... La persona... ¿Pero por qué se ven aquí el deal 2, güey? Entonces ahí estás, pendejo Entonces ahí está su local Ya están trabajando, güey Le está yendo súper chido O sea, estaban buscando estas niñas Este local Este local Ese era el que tenía que ser Ajá Ajá En verdad, te lo agradezco infinitamente No tenemos cómo agradecerte Ya estamos trabajando Ahora, ¿qué podemos hacer para tener clientes Y para que las ventas suban? Ya le mandé esto Y su mami es la que me contesta Que muchísimas gracias Ya Y ahí está todo el... Desde que empecé a hablar con ellas Y me depositaron 400 pesos Yo no vivo de esto, carnal Lo hice como una... Una para yo salir de los desmadres que tenía Para yo sentirme bien Y la otra fue Para yo poder retribuir O pagar algo de lo malo que hice, güey Estúpidamente queriéndome ganar Las puertas del cielo, güey ¿Va? Por todo lo que yo destruí como persona Por todo lo que yo destruí como ser, güey Quiero pagarlo de una forma, güey Al igual está mal hecho Y estúpidamente hecho, ¿verdad? Porque como me dicen El arrepentimiento es de pendejos No, no creo así De algunas cosas que hiciste Al igual no tan fuerte No lo que tú has hecho Porque siempre tienes que tener los huevos bien puestos Porque lo hice Ahora se chinga, puto Se la bebe Viste que hay una teoría Obviamente es católica Pero que dice que Si tú eres el hecho de muerte Y de repente lo que has hecho Dios te abre el cielo Eh... Se me hace un poco de putos No, no, o sea ¿Por qué, güey? Porque ya la cagué toda la vida, güey Y ya cuando me va a cargar la verga Y ahora sí digo Ay, perdón Si la estoy cagando Pero si ese perro son Se ha gustado que se va la luz En momentos interesantes Ya van dos pilas que se chingan, güey Te digo algo, cabrón Que a mí un día me dijo Chico Al chile del muerto Trabaja re bien Y es bien verga Pero lo voy a correr a la mierda Para que pague todo lo culero Sí, güey, sí Hijo, para que vaya pagando Lo mierda que fuera Que sí lo pagó El hijo de su pinche madre Andaba así con que Ay, no tengo chamba Pero lo hiciste bien, bien jugada Esa mi chiquita Y todavía tú encabronándote Cuando él te está ayudando A encontrar el cielo Hijo de tu pinche malagradecida madre Lo querían matar El hijo de su puta madre Lo querían matar Siendo malagradecido de mierda Porque él es Lucifer Él es el ángel Que hizo que te acercaras a Dios Eres luz y fuerza, güey Por eso tienen los ojos así Anda, pendejo Bien Párate Chipote Chipote de pie Ay, cabrón Qué bonito, güey Qué gusto, muerto Entonces, carnal Pues eso fue, güey O sea, la verdad Prefiero Prefiero pagar Tratar de enmendar En vida Lo malo que me he portado Ok Porque te soy sincero No toda la vida me voy a portar bien Y sé que Un güey dice Pues yo me voy a volver a mamar, güey Yo la voy a volver a cagar, güey Y te lo aseguro Que la voy a volver a cagar Y voy a volver a hacer un desmadre en mi vida, güey O sea Pero, ¿por qué? Porque, pues voy a hacer cosas Que no debo de hacer, güey Porque ve, ve, ve al querubín, carnal ¿Qué otra le queda? Al chile naces así ¿Qué te queda, carnal? Desmadre a la gente Entonces, digo Vamos, vamos, este Vamos poniéndole a la bolsita de allá, ¿no? A la de Chingue su madre, güey O sea, vamos a ponerle en la bolsita de allá unos pesos Para que la van O sea De esa manera siento En mi cerebro O en mi En mi Muerta nebulosa, güey Siento que estoy haciendo algo bien, güey Tratando de apoyar a la raza, güey Porque sé que yo he hecho mucho desmadre, ¿no? Entonces Lo hago para Para yo depurarme de toda la toxidad que traigo encima No lo hago tan culeramente Y no vivo de eso, güey O sea, la neta Si yo viviera de eso Como muchos religiosos, güey Muchos de mis amigos religiosos viven en lo pulso No en la pulencia, güey Pero sí en un estatus Muy alto Muy alto Estoy hablando de Baromachín recio Tú te la entiendo así, neta, güey Ahorita que la dijiste Hasta me puse chito Porque estamos Sí se ve Dude, cuando yo llegué a AA Y me reflejaron así Toda la mierda que hice Entre que robé a este desmadre Aquel así Cuando ves todo el historial Que dices Verga, la traigo bien recia Y fue Pedo de hora ya Haz lo correcto Porque traes un chingo de deuda, cabrón Imagínate ¿Qué tamaño siento la deuda? Que me acerqué a Checo, güey Para decir Con esto, cabrón Voy a pagar toda la cagada Que hice en mi tiempo de alcohólico Lo voy a tratar Como si fuera mi amigo, cabrón Para pagar la clase de mierda Que me comporté en el alcohólico Yo quiero reconocer en este programa Y de una vez lo digo O sea, este par de pedazos de gente Que están ahí No sé por qué me junto con ellos O sea, yo no vengo Ni doble A Ni hacer cosas malas Con la gente, güey Yo soy un tipo que estudié Mis papás sí me querían, güey Ibas a la iglesia Ibas a la iglesia ¿Por qué me junto con estas cagadas de personas? Soy del coro de la iglesia, güey Sí, yo soy el director del coro de la iglesia Sí, y me aviento unos agudos bien locos Aquí estoy con ustedes Porque aunque no creas, aunque no creas, Sergio Eres la persona más puto oscura que conozco No, es cierto Tengo un humor raro, pero No, güey, no, güey, no, güey Sergio, eres asqueroso Sergio, eres un ser humano Asqueroso Las personas más buenas siguen siendo bien oscuras Y aparte, lo más chido es que tu oscuridad, güey Y tu mierda que traes adentro Ya sale, güey Ya sale, güey No tengo mierda En el momento que tú destruyas eso En el momento que tú saques toda esa pinche toxicidad Que quieres que salga O sea, que te agarres los huevos Se está diciendo el muerto, cabrón Pero aparte, como No, no mames ¿Sabes que lo pensó? Huevo, no te hagas pendejo No me dijo no No me dijo no lo voy a hacer Es que no quiero perder el tiempo explicándoles que no soy así Es que no, güey La gente te conoce, Sergio Soy muy buena persona, güey No sé lo que él quiere que conozcan Más TikTok También el muerto Macario Brujo En Instagram, en Twitter y en Facebook Como arroba Macario Brujo En Spotify Con la leyenda del camino Y estamos en Chuchenteros En el canal del señor Sergio Mejorado Y sígueme el viaje en el canal de Franco Escamilla Que están poniendo buenos los viajes Está padre ¿Así ya? No, no, no Todo tranquilo Todo tranquilo Él porque es muy puto Soy muy puto Señores, en nombre de Dios que ha ganado el muerto Macario Brujo Gracias Y hasta siempre Esto fue Chuchenteros Verga Señores, se acabó esto No mames Estuvo brutal, güey No, no, no No, no No, no